Ya me cansé de estar encerrado Quiero que todo esto termine Pa' ir donde estoy y besarte en todos lados Espero que era lo mismo Este poquín virus me tiene asfixiado Quiero tu culo encima mío Encima mío, encima mío, yeah Quiero correr tu cabello Besarte en el cuello antes de dormir Estos desgraciados están jodiendo al mundo Y nos tienen encerrado Me arrepiento demasiado De no múdeme contigo Haberte secuestrado pa' decirte que cambié el channel Pagarnos TikTok, hacer 12.000 challenge Enseñarte a jugar play Así tú puedes ganarme Enseñarte a grabar pa' que tú puedas grabarme Cocínanos un par de recetas Comer demasiado, olvidarnos de la dieta Maquillarte y tú emparejar mis cejas Saludo a la familia en especial a las viejas Yo acá con papi estamos aburridos Estamos haciendo tiempo hasta que todo lo malo se haya ido Por suerte ya en junio acaba y va a ser frío Acaba y puedo dormir contigo Sabes que me debes un polvo Cuando todo esto termine sabes que me debes un polvo Ya me cansé de estar encerrado Quiero que todo esto termine pa' ir donde estoy Y besarte en todos lados Espero que quieran lo mismo Este fucking virus me tiene asfixiado Quiero tu culo encima mío Encima mío encima mío, yeah Quiero correr tu cabello Quiero besarte en el cuello antes de dormir Accentaran baby Acaba y lo Gracias.